En cada aldea Shinobu existe un equipo de ninjas especiales que por sus grandes y temidas habilidades son incluso apodados como el escuadrón del infierno un grupo selecto de entre los mejores ninjas que solo reciben órdenes de un kage y son profesionalmente entrenados para aniquilación y tácticas siendo todos los ninjas más poderosos de cada aldea No sé qué clase de químico consumía Kishimoto cuando escribió la descripción de este grupo de ninjas porque cabría para cualquiera menos paunamu ya que a pesar de que entre los ambu han surgido ninjas super legendarios estos en su mayoría son una popó de caballo Pero bueno, todos tenemos problemas Para que conozcas el poder de cada uno de ellos tanto buenos como menos buenos esta es la primera parte de todos los rangos en niveles de poder de todos los rangos de Konoha y parte del mundo ninja ¡Qué buena noticia! Empezamos el listado con Usuki Yugao La exnovia del difunto Hayate Gego al que si no lo mataba Baki lo mataba la gripe Usuki ha sido una de las más destacadas kunoichis que hayan surgido en toda Konoha siendo una ninja sensorial y experta en el arte ninja del kenjutsu el uso de la espada con el uso de la katana esta dominaba una gran variedad de kenjutsus incluidos algunos dominados por el mismo Hayate entre los cuales destacaba el yuzu de danza de luna creciente con el que fácilmente volvía trocitos a cualquiera atacando con su espada desde múltiples direcciones con el apoyo de dos clones de sombras siendo otro el llamado Noche de Duna Bromosa con el que confundía al oponente al punto de que le era casi imposible evadir el ataque y por esto y agregando que tenía gran conocimiento como ninja médico le considera un poder ubicado en la parte media alta del rango Tokubetsu Yonin a continuación destaco dos de lo que no se conoce mucho y estos son Dajimo y Tera siendo estos dos es miembros de la parte oscura de los Zambu llamado Raíz que estaba encargada de realizar el trabajo sucio de la aldea comandada por Danzo de estos se desconocen sus habilidades pero imagino que por ser ambos de Raíz no son de estos típicos que mueren como un bonai estos fueron asignados por Danzo a la misión de matar a Anko Mitarachi y capturar a Kabuto y aunque de esto solo hemos visto la apariencia de Dajimo y a Tera solo se le ha mencionado y nada que saber del poder de cada uno les considero un nivel de poder en rango Yonin no más por ser de Raíz luego destaco a uno que todos conocemos y este es Kinoe ¿El para qué cosa de quién? Yamato pues ya que en su tiempo de Raíz este se llamaba Kinoe luego por un tiempo se llamó Tenzu y finalmente luego de su salida de Amu se llamó Yamato a este le hemos visto en capítulos de rellenos como era un destacado Amu desde que era un pequeño feto pero aún el emiso de Chippuden este todavía era un Amu por lo que voy a destacar su poder ya de grandecito este por poseer las células de Hachirama ya de por si era un ninja de lo mejor de toda Konoha siendo poseedor de un montón de yusus que fácilmente sometería a la mayoría de sus oponentes a excepción de Kabuto y Sasuke que le partieron la madre obviamente el hecho es que con el Mokuton se convirtió en un espléndido ninja que pocos podrían igualar aquí no voy a destacar su poder en la guerra adherido al cuerpo de acecho espiral como armadura porque allí no era un Amu pero si el de inicio de Chippuden porque recién salía y su nivel al entonces se ubicaba en la base del rango comandante Jonin el siguiente a destacar es Kinoto siendo este un Amu de raíz bajo las órdenes de la limaña de Danzo siendo este el que luego de que Minato fuera electo como cuarto hokage se reunió con Danzo para pasarse en formación con Orochimaru para plantar sus malas mañas aunque no se vieron en combate sus habilidades este era usuario del Kenjutsu y era muy sigiloso y por esto y por ser secuaz de Danzo le considero un poder destacado en lo alto del rango Jonin y así continuamos con Tora todos conocemos a este Amu y es que Tora es básicamente la esposa del Toro o sea Toro, Tora, ¿lo entienden? la esposa es el peor chiste que he oído pues ya suscríbete, no me hagas hacerte otro chiste porque tengo otros peores este es un Amu con mayor nivel de prestigio que muchos porque se trabajó directamente bajo las órdenes del segundo hokage que tuviera Masenyo el crack de los cracks siendo este junto a otros compañeros Amu encomendado a la rigurosa misión de vigilar al clan Uchiha y poseía una fuerza física que según datos se consideraba igual a la de un tigre y por ello le considero un poder que ubico en la parte media baja del rango comandante Jonin otro a destacar es Kinoto de este no hablaré mucho porque de él no se supo mucho básicamente fue compañero del ya mencionado Kinoto con quien fue a acompañar a Danzo para ir a chismear donde Don Culebras a este le considero la par de Kinoto en poder en la parte alta del rango Jonin por ser de confianza de Danzo ahora si pasamos a un Amu que si vale la pena destacar este es Chisui Uchiha este prodigio Uchiha desde muy joven ya se encontraba formando parte de las fuerzas especiales Amu como uno de los miembros más temidos y destacados aunque esto lo era por todo el mundo porque con una simpleza de Jutsu como el Chunchin no Jutsu fue considerado como una amenaza mortal para todas las aldeas ninja quienes huían como lo otro espera a Chisui del cuerpo parpadeante aparte de lo de Chunchin no Jutsu este dominaba la mayoría de Jutsus principales de su clan y era tan crack el wey que era portador del Mangekyo Sharingan siendo este quien le enseñó los secretos del mismo Itachi Uchiha gracias Chisui este con su Mangekyo poseía el Kotoa Matsukami el Genjutsu que manda a todos los Genjutsus del mundo a freír patatas menos al Tsukuyomi infinito obviamente y poseía un Susano verde que si no te mataba con su poder te mataba del susto porque feo si era eres horripilante en exceso si por ello a Chisui en poder base le considera un comandante Jounin de nivel alto y en Kage medio con su Mangekyo Sharingan Kotoa Matsukami el Susano feo destacó ahora un Amu que se llamaba Kage a este no lo conocía ni su abuela y nomás apareció en una foto para no ponerle nada le considero un Jounin base porque menos de ella un Amu no le puedo poner nada más por eso ahora si destaco a otro más conocido y esta vez de otra aldea y este es Sabu Samamochi siendo este el difunto Amu de la aldea de la niebla considerado como una máquina de aniquilación total ya que aparte de Amu pertenecía a los 7 espadachines de la niebla sangrienta los cuales por su poder y frialdad fueron temidos por todo el mundo Shinobi Sabu Samusa con su espada Kubirikiremocho era todo un crack ya que combinando su enorme filo con su Jutsu de ocultación en la neblina le ciego un oponente de clase S por ello y porque dominaba un montón de épicos Jutsus de elemento agua le considero un poder hasta su muerte que se ubicaba en la parte media alta del rango Jounin luego destacamos a So este Amu era tan poderoso que tenía el rango de Capitán Amu el cual todavía no lo destaco como una nueva escala porque básicamente es un comandante Jounin siendo este uno de los 8 Amu que se encontraban en la arena de los sesámenes Chunin de Naruto Feto antes de que la Yuwoki empezara con la destrucción de la hoja y déjame decirte que este no era un Amu popó de caballo como cualquiera ya que poseía Jutsus potentes como el nombrado prisión de 4 pilares con el que fue capaz de retener por un tiempo determinado la legendaria invocación de Pain el perro Cerberus y esto añadiendo su versión pro del mismo Jutsu que en vez de 4 pilares eran 16 y el otro Jutsu de fuego horno de cerámica con el que carcinó al pobre perrito al Capitán Amu So me llevan a considerar el poder que ubico en la parte máxima del rango Comandante Jounin otro Amu a destacar es Hill siendo este otro Amu de raíz que aunque no se conozcan sus habilidades Shik era un ninja extremadamente sigiloso ya que este servía de intermediario para pasar información entre Danzo y Sai y este se le acercaba a Sai de manera tan sigilosa que no se daba cuenta de su presencia sino hasta que este le tocaba y esto amigo mío dejen claro que este Amu podría acabar con cualquiera sin que se diera cuenta por lo que yo le considero un nivel de poder en la parte media altica del rango Jounin otro del cual no se sabe mucho es Terai solo se sabe que era de su preconfianza de Danzo en raíz lo que indica que era poderoso yo no más por ello le considero un poder en lo medio del rango Jounin siendo este para el entonces más poderoso que Sai Sai como ya sabemos antes de unirse al equipo 7 era un miembro de Amu Raíz y su coordinado de Danzo y a diferencia de la mayoría de ambos que no se conocen sus habilidades este tiene su Jutsu secreto de imitación de imagen super bestias que la verdad es tanto épico como efectivo a la hora del combate siendo tan potentes sus mini megas sorpintados que hasta acabaron con espadachines de la niebla en la cuarta rangera ninja pero aquí destacó su poder al inicio de Chipudin recién salido de Amu y este era un Jounin de nivel medio otro super destacado fue Pu Yamanaka este fue uno de los dos guardaespaldas de Danzo cuando se convirtió en el sexto Hokage enterino de la aldea de la hoja siendo este un gran ninja en cuanto a ninjutsu y tayutsu lo cual es propio de Amu Raíz usuario de los Jutsu secretos del clan Yamanaka como transferencia de mente y toda esa vaina y además tenía otro muy oscuro llamado cambio de mente de marioneta con el que encerraba la mente del oponente en un espantapájaro en forma de títeres dejando su cuerpo indefenso siendo por ello que a full le consideró un poder hasta su muerte contra Tobey ubicado en lo medio altico del rango comandante Jounin aquí destacó a Toe y Komachi quienes solo aparecieron en el videojuego para la consola Wii Naruto Clash of Ninja Revolution 2 a quienes les considero los Jounin base por lo poco que se sabe de ellos y otro del cual se sabía un chin master era el llamado Taji y de este solo se sabe que era un ninja médico que asistió a un nacimiento de Naruto Sumaki y ya por ser un ninja médico lo cual demanda un gran control de chakra a este le considero un Jounin de nivel medio bajo destacó otro ambu de la niebla y esta vez el Raija Kurovsky este al igual que Sabu era un ambu espadachín de la niebla y era portador de la espada Kiba o llamada Colmillo siendo estas dos espadas con las que podía invocar rayos por doquier sin necesidad de sellos de manos creando yusus con lo que casi se le quita el equipo Gai junto a Naruto cuando eran fetos la gran variedad de yusus de Raija la destacó en el video que hice exclusivo para los 7 espadachines de la niebla así que te lo dejo en la descripción para que le des una checadita al igual que el canal de mi compa Miño para que vayas después de este video y volviendo a Raija le considero un poder en lo alto del Rangu Jounin hasta el momento de su muerte otro ambu que fue poco conocido y bien destacado a la vez fue Tatsuji ya que este ambu de la hoja sirvió como espín filtrado en la aldea de Megakure enviado a vivir incluso una vida allí siendo esta una misión que no se le encomienda a cualquier choyuro por eso aunque no se conocieron sus habilidades se considera un poder en lo medio alto del Rangu Jounin siendo su poder menor que Kakashi cuando era ambu Kakashi cuando ambu no era el copias que siempre conocimos era un buen que se le importaba aniquilar a cualquiera sin piedad siendo por ello reconocido como Kakashi sangre fría esta frialdad más el dominio de sus épicos yusos como el Chidori yo imagino que más de 500 y tantos yusos que había copiado con Sharingan me llevan a considerarle un poder que ubico en la parte media baja del rango comandante Jounin porque aún le quedaba mucho camino por recorrer ahora destaco a otro que debió ser poderoso de Tatsuma Burame el cual aunque no se conocieron sus capacidades por ser domador de los insectos Kikaicho ya sabemos que era un digno ninja de admirar en combate siendo por ello que le considera un poder en lo medio de Jounin y así pasamos a destacar a Poki Taketori el cual aunque no sea un ambu como tal se ha realizado un montón de misiones de nivel ambu con Sai y su equipo siendo por ello que se ha convertido en todo un crack en combate siendo incluso apodado como el Kakashi chiquito o como yo le digo el Kakashi chino siendo lo más destacable de él sus técnicas de elemento tierra su fuerza mental y su habilidad única de memorizar todo lo que ve de una con su memoria fotográfica siendo todo esto lo que me lleva a considerarle un poder ubicado en lo máximo del rango chounin si quieres la segunda parte de estos niveles de poder de ambu déjame tu like y comentario porque aún me quedan como otros 25 ambus por destacar ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? digo yo eh que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video créeme que soy más confiable que Orochimaru así que púchale aquí y suscríbete a mi canal y luego aquí para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!